Un caballo palomino, que son conocidos por su característico pelaje de color dorado, con crin y cola blanca, se escapó de su corral y desquició el tráfico vehicular, corriendo en los bulevares Juan Álvarez y José Agustín Ramírez de Ometepec. El caballo de la raza azteca, con cuarto de milla de unos 6 años de edad, llegó hasta el punto conocido como el Tancón, donde se introdujo al estacionamiento de un centro comercial, para luego intentar meterse a la tienda de autoservicio Soriana, sin embargo los empleados y taxistas que se encontraban en ese momento lo impidieron. El caballo bailador provocó la movilización de policías municipales y empleados de protección civil, quienes lo acorralaron para finalmente lazarlo, lo cual se facilitó, ya que el equino ya estaba fatigado tras su largo recorrido. El director de protección civil, Jesús Severino López López manifestó, que el caballo solo causó tráfico vehicular, a lo largo de su travesía, y que después de ser atrapado, fue entregado sano y salvo, a su propietario, quien lo regresó a las caballerizas de su rancho. En Ometepec, Jorge Vargas, RTG Noticias.